No tenemos las posibilidades que ustedes tuvieron para tomar una carrera en cualquier orden, técnica, científica. No, nosotros somos gente del pueblo, somos gente del campo. Yo duermo muy a gusto en mi cama de madera con un rochán rústico también, pero allí hemos construido la familia. Ustedes posiblemente hayan construido las camas electrónicas, esas que se tienden solitas y que tienen todo ese desarrollo tecnológico, que hasta seguramente debe tener por ahí un dispositivo para la extracción de los gases nocturnos. Perdón. Pero de alguna manera creo que estoy en mi derecho de utilizar la palabra. Nos piden respeto, respétenos. A mí se me hace una falta de respeto que ustedes vengan a imponer en qué y a qué horas hacemos las cosas. No, señores, no queremos esta empresa. Traigo aquí, si me permites, delgado, para que tomes nota. No sé si esto puede entrar en cuestiones técnicas o no técnicas o románticas, pero este es mi entregar. ¿Sí? Y me llamo Juan Juan. Muchas gracias. ¡Bravo! Gracias.